¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de realizar la straddle planche? El primero de ellos es tratar de hacer el movimiento con el hombro encima de la mano. Si yo no adelanto en exceso el hombro por delante de la mano, me va a ser imposible mantener las piernas en el aire. El segundo error más común es realizar la straddle planche con las piernas ligeramente abiertas, pero no abiertas en exceso. Si yo abro las piernas en exceso buscando la máxima amplitud, el ejercicio es mucho más fácil. Pero como a la gran mayoría de personas les falta movilidad de caderas y no tienen suficientemente fuerza en los glúteos para abrir las piernas y mantenerlas en el aire, cometen este error de realizar la straddle planche con las piernas demasiado juntas. Tercer error es carpar la cadera y por lo tanto las piernas están por debajo de los hombros. Cuando en realidad, cuando realizo la straddle planche, las piernas deben quedar en línea con los hombros. Si cargo la cadera, automáticamente las piernas van abajo y quedan por debajo de los hombros. Y otro de los errores más comunes es tratar de hacer la straddle planche con retracción escapular y con el pecho fuera, en lugar de empujar y hacerlo con protracción escapular. Estos son los errores más comunes, fíjate si cometes alguno de ellos y trata de solucionarlos.